Cantate caot! Oh, oh, ote neike, ca-n-ne-ta! Ur-ur, ur-un-ana, y t'ingy-win pa y paca pichichera! Oh, upane! Oh, upane! Oh, upane, copane pichichera! Sí! Acá estamos en el evento con Rich Bakó, presentando el nuevo vuelo entre Argentina y Grozelanda ¿Por qué no? Una idea que ustedes de alguna forma también representan. Upside down. Estoy promocionando esta idea acá en Argentina. También para ver otra forma de vernos y que eso tal vez nos permita tener un pensamiento diferente. Esos son mis nombres. Me gustaría, por acaso, charlar si me interesa la idea en función de relacionar los dos países en esta forma de mirarnos. Sin estar en contra de nadie. Sin ideología, sin política, simplemente una forma de vernos. Y también, ¿a qué distancia no hay tan grande? No, no. Normalmente la mapa tiene América Azul acá y Oceanía acá. Ok, exacto. Sin problema porque la gente piensa que... Es más fácil por interpretar que estamos cerca. Sí, en el océano. Y no hay nada que nos separe. No, no, no. Agua. Agua. Es cuestión de algo mental. Me da mucho viento, que ayuda. Ok, mis datos acá... Perfecto. Gracias. No es igual. Muchas gracias.